Mientras que a los mamos de las cancuroas mayores no se les permita libremente dialogar con el pueblo aruaco, la crisis en dicha comunidad continúa. Ratificar que mientras que los mamos de las cancuroas originarias, junto con los mamos de Seinmi y Negragaca, no se les permita que se sienten a dialogar libremente, la unidad del pueblo aruaco está en veremos. Políticamente hablando, entre las autoridades, hemos invitado a Zarabuico para que informe de los 7 mil y pico de millones que ejecutó de manera unilateral sin el consentimiento de las 34 asentamientos, no lo ha hecho. Y eso es otro punto que está profundizando la crisis.